En Costa Rica existe un movimiento llamado Movember, el cual busca crear conciencia sobre la forma correcta de cuidar la salud masculina, entre otros objetivos. Este movimiento realiza diferentes actividades durante todo el año, pero principalmente en el mes de noviembre. Movember es un movimiento mundial, estamos en más de 21 países, somos más de 5 millones de mobros o hermanos de bigote y mocistas o hermanas de bigote. Porque la participación de la mujer también es muy importante dentro de la causa. Lo que buscamos en todo el mundo es la prevención de cuatro males, que son prevenibles y están haciendo que los hombres estén muriendo 5 años antes de lo debido. Hablemos de la prevención del cáncer de próstata, del cáncer de testículo, de la depresión masculina y del suicidio. Como parte de las actividades que lleva a cabo este grupo, el pasado 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, realizaron diferentes charlas en la UCR. Estamos en la parte de concienciación, la recreativa y también la social. También hay fiestas Movember o eventos nocturnos Movember, en los cuales la gente puede llegar y conocer un poco más sobre el movimiento. A pesar de estas actividades y de este movimiento, muchos desconocen sobre el Día Internacional del Hombre. Le consultamos a la comunidad universitaria el propio día y estas fueron las respuestas. Sí sabía como que en el mes de noviembre hay muchas campañas a nivel, sobre todo sanitarias, para el cáncer de próstata y todo eso del examen. No, no sabía que se celebraba. Ni siquiera sabía que existía un Día Internacional del Hombre. Me di cuenta en la mañana porque una amiga me lo mencionó, pero ni idea. A pesar de esto, coinciden en que se debería promover más su celebración. Sí, siento que parte de la igualdad, digamos, es saber este tipo de cosas también. Por lo menos que se sepa más. Creo que en alguna medida sí, sería bueno informarlo. Creo que tal vez no tiene tanta importancia o tanta relevancia histórica como el Día de la Mujer, pero de alguna forma estaría bueno que todos estuviésemos informados. Actividades como las que promueve Movember en nuestra universidad son relevantes para crear espacios de discusión sobre estos temas que muchas veces se desconoce en la comunidad universitaria.